Franja blanca, franja roja, triángulo azul y una estrella que la respalda Es la bandera que hoy representa Oye Boricua, levanta tu bandera Oye, aquí estamos, ya Se acabó, lo terminamos Quedó así Ahora faltan las voces Y terminamos el temita ya Que con mucho gusto el maestro Bobby Cruz Nos dio para que grabáramos Y con mucho respeto y mucho honor Lo hemos hecho en el día Y ya esto quedó Por encima de los gándules Miro, aquí está tu fanaticada ¿Cómo quedó ese tema? Demasiado, demasiado No parezco yo tocando Yo creo que es Pedrito Pérez, el maestro mío Creo que no soy yo Vaya, saludemos en vivo Oye, ¿por cómo quedó ese tema? Vaya, quedó bien bravo Espérenlo pronto, está bien sabrosito ¡Toby! ¡Toby! ¿Cómo quedó ese tema? Hola amigos, te habla Eduardo Alvaro De la orquesta del Rey de Puerto Rico Y te quiero presentar Nuestra más reciente producción Boricua, levanta tu bandera Así que, para que te lo disfrutes Boricua, levanta tu bandera Rañas rojas, rañas blancas Triángulo azul Y una extraña que la respalda Es la bandera Que representa Oye, Boricua, levanta tu bandera Te digo que en mi corazón te llevo Estoy enamorado y sin remedio Es que de día y de noche solo en ti pienso Es que me tienes cautivo Y no lo niego Y no lo niego Me enamoré de tus playas y tus montañas Llevo tu cielo azul en mi corazón Que luchoso me siento de ser jibarito Y de haber nacido en mi corazón Y de haber nacido en mi corazón Y de haber nacido en mi muerto rico Llevo tu animal Y de haber nacido en mi puerto rico Bien recibido, somos en tu hospitalaria, somos amigos, aquel que ser amigo también quisiera, y que respeta y honra nuestra barrera. Es la bandera que hoy levantamos con canto a vos, tírala y canto volar, el rey barro vuelve a cantar con esperanza de ver esta bandera volar. ¡Qué bonito es Puerto Rico! ¡Ay, qué bonito es mi Puerto Rico! ¡Ay, levanta tu bandera, jibarito! ¡Qué bonito es Puerto Rico! ¡Y yo lo digo donde quiera! ¡Ay, qué linda jibarita! ¡Ay, levanta tu bandera, jibarito! ¡Ay, levanta tu bandera, jibarito! Desde los picos elevados de tus hermosas montañas, se pueden ver las olas del mar que te bañan, y al arrullo de la brisa se mueven tus palmeras, y ondeando sobre el viento veo volando mi bandera. Y ondeando sobre el viento veo volando mi bandera. Yo no soy de por aquí, soy extraño entre la gente, porque para mi tristeza de mi tierra vivo ausente, y es por eso que lo digo y lo repito donde quiera. ¡Qué bonito es Puerto Rico! ¡Y qué linda es mi bandera! ¡Qué bonito es Puerto Rico! ¡Y qué linda es mi bandera! El boricua nunca olvida, aunque tierras extranjeras, el orgullo que se siente por su patria y su bandera. Por eso lo llevo en alto, por eso es mi compañera. ¡Levántate boricano y levanta tu bandera! ¡Levántate boricano y levanta tu bandera! Que bonito es Puerto Rico Yo lo digo yo también y yo lo repito Ay, levanta tu bandera, jibarito Levanta tu bandera, jibarito Soy Ricky Ray Y quiero hoy saludar a todos los fans De la Orquesta del Rey Amén, que Dios me lo bendiga Quiero decirles que Eduardo Alvelo Y su esposa Diana Son los que están trabajando fuertemente ahí Para que esa orquesta eche para adelante Y yo los admiro mucho Porque son gente que, como yo digo Mete en mano, mete en mano Esa orquesta se ha puesto dura Se ha puesto buena Y son la orquesta que nos acompañan En muchas de nuestras actividades Amén, los queremos mucho Y le damos gracias a ustedes los fans Porque los fans, los amigos De la Orquesta del Rey Han apoyado, yo sé que han orado por ellos Y nosotros oramos también por ustedes Todos tenemos que unirnos Todos tenemos que unirnos El mundo está cada día peor El mensaje del Señor El mensaje del Señor tiene que llegar Y nosotros no somos religiosos No somos santurrones Somos gente pecadora Que Cristo nos ha perdonado Nos ha dado un rey Que el Señor nos ha dado una oportunidad Estamos agradecidos Y estamos permitiéndole al Espíritu Santo Que nos cambie Y que nos haga cada día más A la imagen de su Hijo Jesucristo Amén Así que a los fans de la Orquesta del Rey Les amamos Les damos gracias Mira yo tengo mi camisa Con la bandera de Puerto Rico Orgulloso de tenerla Orgulloso de usarla Orgulloso de ser unido O parte Con una organización Que glorifican y levantan Al nombre de Dios Al nombre de Jesucristo La Orquesta del Rey Sigamos orando por ellos Apoyándonos a ellos Porque están haciendo La obra de Dios A veces contra viento y marea Contra muchas cosas Pero la obra de Dios No se para Son soldados Ellos van si hay Van si no hay No importa lo que sea Ensayan Yo los mato ahí Ensayando Pero ellos meten mano ¿Ok? Así es que un saludo A todos los amigos De la Orquesta del Rey Que Dios me lo bendiga Gracias por ese apoyo Les amamos Pa'lante Con Cristo Y pa'lante Con la salsa cristiana Que Dios me lo bendiga ¡Suscríbete al canal!